¡Ey! ¡Cat! ¡Pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una opción de Dragon Ball Z Kakarot Y estamos aquí con Song Gohan, con Krilin, el Namek Y vamos a ir a ver al anciano Guru para que desbloquee el potencial de Song Gohan Así que sin más, vamos para adentro ¿O no? ¡Vamos! 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 ¡Dragón Ball! ¿Qué? ¡Lo estoy haciendo! ¡Llegame! ¡Para pronto! ¡Para pronto! ¡Ojito! Y mientras Song Gohan, pues bueno, pues aquí, aquí estamos ¡Esto es increíble! ¿Que, que, 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 que. ¡Vamos! 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 ¡¿Com up o no!? Muy bien. Solo puedes preguntarnos todos por margen. Les voy a interpolar las últimas gracias. Así que tuve el fuerte duro de socia se sabe. selfplice, nya es posible Y R- ¿Qué piensas sobre el gran poder? 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 ¡Ah! ¡Eso es un gran poder! ¡No es que no es un gran poder! ¡No es un gran poder! No es nada. Uy, ya lo es que tal, se lo huele. ¿Más oído? 1, 2, 3, 4, 5... ¡Eso es! ¡No es de acuerdo! ¡Ese es el grupo de Ginyu! ¡Ese es el grupo de Friza! ¡Ese es el grupo de Ginyu! ¡K-Kisamara! ¡Vamos a dar a mi Dragón Ball! ¡B-B calculo! ¡No hayas quebrado pueda! ¡No hayas quebradre range! ¡No hayas quebrarlo alrededor! ¡No hayas quebrarlo. ¡Giyu... ¡幹, tiro, inst TU, ¿Qué es esto cuando la gira que yo no es esto! ¡Senos ejes a los que requieren. ¡Vi Dude, tienen 5 personas. ¡Los Steven creablos, ¡es subyr impuestas a Señor. Gracias por ver el video. ¿Tienes tres? ¿No es uno? ¡Muy rápido! ¡No se puede que no se acabe! ¡Tienes que ir! ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes tres! ¡Suscríbete! 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 Pues allá que van. Ojo, voy con Gohan, con Kri-Rin y Vegetta acompañando eso. Vale, vamos a ir al escondite de Vegetta directos a llamar al dragón, a invocar a Porunga. Que por cierto, nos hará falta vender, ¿no? Pues tiene toda la pinta, ¿no? Por allí, por allí, venga, vamos. Evitamos el combate, que no me apetecía, la verdad. Casi 44.000 de experiencia. Ahí está, subesongua, sobre Kri-Rin. Y ahí están las bolas escondidas. ¡Gracias! 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 ¡Puedes irnos así! ¡No me gusta! 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 ¡Bueno, Gilda! ¡Eso es, colega! Vale, por eso estaba llevando a Gohan Porque vamos a combatir con Gohan y Krilin contra Gulldo Supongo Sí, efectivamente Vale, voy con Gohan, con Krilin de apoyo Vegetta no, ¿no? No, Vegetta no Vale, ojito a Gulldo que no va mal de vida No va nada mal de vida No sé qué superataques tendrá Pero bueno Ahora lo iremos viendo Vale, vamos a meterle aquí un super más 5 Vale, 111.000 Bueno No se va A ver, y vamos dos para uno Aunque Krilin no vaya a ayudar demasiado A ver, a ver, a ver Ojo de esto, ¿eh? Hostias 4.900 que dices 54.000 Que se me ha quitado un tercio de la vida Eh... vale Vale, tengo que esquivar esto como sea Me han paralizado Me han paralizado Me han paralizado Krilin, Krilin, por favor Gracias Eh... vale Si me mete el... Si me mete el ataque especial Eh... que se nos ha ido las manos con esto, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, vale, vale No es tan difícil lo esquivar No es tan difícil lo esquivar Vale Tío Lo dejaron atacarte, ¿no? Crack No me he nadado Pero, pero bueno ¿Qué me está dando? Es como si no estuviese haciendo nada, tío Pero quiero dejar de tirarme super ataques Me voy a matar, ¿eh? Estoy muertísimo Estoy muertísimo, vaya Estoy muertísimo Pero como para no estar muertísimo, ¿sabes? Como para no estar muertísimo ¿Y Krilin? ¿Dónde está Krilin, tío? Vale, este no es un problema Pero el otro sí Este... Esto no es un problema Pero para nada, vaya Esto no es un problema Para nada Es bastante sencillo de esquivar El problema es este, tío Estoy golpeando Y no le hago nada Este es el problema Estoy golpeando Y está cargando aquí Eso es lo que no me gusta nada Bueno, y esto que me he hecho antes Tampoco me gusta nada Eh... Hola, hola, hola No puedo esquivar eso No, no puedo esquivar eso Porque me ha hecho la parálisis Me ha vuelto a hacer la parálisis Si me ha hecho la parálisis Me como uno fijo Eh... No me está gustando mucho esto, eh No me está gustando mucho esto Porque creo que voy a perder Y estoy perdiendo el tiempo Vale Déjame, déjame el Krilin Porque tú no le estás haciendo daño Y estamos perdiendo el tiempo Con tus ataques, la verdad El problema es cuando voy a golpear Cuerpo a cuerpo Y se pone a hacer un ataque Este es el problema Vale, mientras me haga este No hay problema Mientras me haga este Vamos bien Mientras me haga este Problema Va a cerrarme la otra Vale Déjame golpear Déjame golpear Me va a matar, eh Me va a matar, eh No, me ha paralizado Me ha paralizado Por favor, no me mates No me mates No me mates No me mates, tío No puedo cubrirme de eso No puedo cubrirme Tío, de verdad De verdad, tío De verdad De verdad Guldo, de verdad Qué pereza Qué pereza, de verdad Guldo, qué pereza Qué pereza, Guldo Qué pereza, Guldo De verdad Déjame esquivar eso Anda Joder, tengo que tirar La guardia, tío Cuando me tira La paralisis Tío, es que eso son Es que son 11.000 Así de gratis Bueno, pero también Ha habido uno Que me ha metido 50.000, eh Al principio Es que si no me hubiese quitado Esos 50.000 que me ha quitado Habría ganado el combate De sobra Pero el primer La primera vez que me he hecho La siconesia Creo que se llama Esa Me la ha comido Y me ha metido 50.000, ¿sabes? 54.000 Si no me hubiese hecho ese daño Habría ganado el combate Joder He ido a tirar la guardia, tío Estaba esquivando He ido a tirar la guardia A ver, a ver, a ver Durante la paralisis ¿Cómo era esto, tío? ¿Cómo era para liberarse? ¿Cómo era para liberarse, tío? No recuerdo cómo era para liberarse Vale, no me ha paralizado Tío ¿Cómo era la evasiva, tío? Dejadme un segundo Que compruebe cómo era la evasiva Por favor No, no quiero mirar esto Controles Controles de combate Por favor, la evasiva Ataque evanescente L2X Vale Igual con L2X Me puedo quitar la paralisis Que sería lo más lógico Sería lo más lógico Igual con eso Podría haber ganado combate antes Pues es probable Es bastante probable Venga Venga, crack ¿Qué hora estás pillando? Sí, sí Puedes decir no Todas las veces que quieras Vale Esquiva, esquiva Vale Sikonesia Vale Esto no es un problema Ni mucho menos Vale Esto no es un problema Lo tenemos controladísimo ya esto Esto lo tenemos ya controladísimo Vale El único problema En combate antes Ha sido Los 54 mil que me he quitado Hola Déjame Vale Pero mal que cuando me lanzo al ataque Me mueve Y me pone En una posición lógica Porque si no Tendríamos un problema ¿Vale? Vamos 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 Venga 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 World of Crack Ojo Que va a lanzar Va a lanzar Los pedrucos Nada Que no Tío Que deje de cubrirte Que te la vas a llevar O no O no tío Es que la vez que voy a golpear De verdad Que me está metiendo La mierda esta No me deja No me deja Hacer la evasiva No me deja Hacer la evasiva No me deja No me deja Hacer la evasiva No Tío 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 Pesado ¿No? Déjame atacar ya Tío Déjame atacar ya Venga Vamos Venga Me meto aquí un combo Bueno Venga 28.000 de vida Está ya con la última barra Venga 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 Esto de ataque No es un problema No es un problema Cuando empiezas a tirar Las parálisis Ese es el problema Pero esto no es un problema Ahí está Venga No tiras más ataques Tío Déjame Atacarte un poco Tío Si es que estás tirándome Todo el rato Superataques Todo el rato Tirando Si es que estoy todo el rato Tirando superataques Tío 23.000 He hecho 23.000 Vale Vámonos Vámonos ya No 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 Por favor Por favor Por favor 3.600 3.600 de vida Vale Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Lo va a matar Krilin Además creo Bueno Es que Krilin No le ha quitado la mierda Tío Krilin No le hace daño Pero vamos Que si Krilin Por un poco de daño que haga Está porísimo el bulto Vale Uff Madre mía Uff Vale Lo hemos hecho Venga Nos vamos a contentar con eso Se está haciendo el tonto ¿No? Esto no ocurre así ¿No? Yo recuerdo que Guldo Los paraliza Y los intenta atravesar Y es cuando Vegetta Lo mata A Guldo Y salva a estos dos No es un poco más ¡Esto es el peor de la verdad! Bueno, Bejita-chan Ahora es mi parte de nosotros Vale, vamos contra Rekun Vale, voy con Vegeta Vale, eh, bueno Lo he dicho, lo de Gul'don ocurre así La verdad es que se lo he inventado Vale, no me ha golpeado, no sé cómo no me ha golpeado Pero si no me golpea, yo no me voy a quejar Lo más mínimo Vale, Troma va bastante más vida que Rekun Se nota que es un primer combate De hecho, el que venceda a Rekun es Goku Por eso, esto es un primer combate El combate contra Rekun difícil va a ser de 100 Espera con Goku De hecho, después de esto ya debería aparecer Goku Después de luchar ahora contra Rekun Debería aparecer Goku Vale, me he roto la guardia Perfecto Hostias, me he rompido la guardia Me he rompido la guardia Vale No, vale, no Con solo cuatro rafaguitas de esa me ha roto la guardia Vale, vale, vale Hay que salir, hay que salir de la zona de De la zona donde está golpeando Vale, se le ha acabado el modo de Ya no está Ya no está metiendo tanto Cañón Gali 35.000 de vida Vale, me gusta Tío Me jode Me jode muchísimo Cuando voy a ir a atacarle cuerpo a cuerpo Y de repente me lanzo un superataque Me jode Pero no podéis imaginar cuánto Venga, venga, venga Sí, sí, Rekun, Rekun Rekun, Rekun Que te comes un cañón Gali Que estás muertísimo Vale, lo dicho Este no es el combate difícil, eh Es difícil contra Rekun Más, eh, siempre Pero bueno Lo hemos vencido una vez Vemos un poco Sus ataques Realmente digo Amigos, digo Que la historia está un poco modificada Que igual sí hemos vencido a Rekun Pero bueno Es que no, no creo Pues no Rekun No, no ha caído 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 ¿Qué ha sido? ¿No? Entonces, voy a decirle a su deseo. No, voy a decirle directamente. Así que yo estoy acostumbrado a la gente. Ginyu, por favor. Entendido. ¡Puedo dejarlo! O sea, ¿cuál es el este? No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Qué tal ahora? ¿De dónde está el cielo? ¿Susinda? ¡Gok-Gokú! ¡Ya está! ¡Gokú ha venido! ¡No hay que buscar tres personas! ¡Vamos, Kurelin! ¡Gohan! ¡Purma! ¡Gokú ha venido! ¡Para la heróica llegada de Son Goku! ¡Gohan! ¡Gokú ha venido! ¡Siempre cuando estén al límite de morir! ¡Decía lo de la experiencia! ¡Seycientos cincuenta y cinco mil! ¡Casi nada! ¡Nivel veintisiete! ¡Diría que el mismo nivel que Vegetta! El super ataque de bomba de energía de Son Goku ya está disponible A ver, echamos una hoja a Goku, ¿no? ¡Gokú, qué tal! ¡Cuánto tiempo! Pensaba que sabía que había petado el juego Pero no, no, estaba guardando Vale, veamos, veamos cosas Ataques Vamos a quitar esto, ¿no? Vamos a meter el golpe meteórico Vamos a meter el golpe meteórico y vamos a meter la Genki Dama Vale, ahí está ¿En conocimiento tenemos algo? No tenemos nada, pues mira, pues ahora sí tenemos Ahora sí tenemos Y ahora vamos a ver el árbol de habilidades A ver si podemos mejorar algo Que me he dado cuenta de que esto se puede alejar No sé si es algo nuevo o estaba de antes Pero... Pero me he dado cuenta Mira, podemos aprender dos habilidades estas nuevas De la parte de conocimiento Golpe destructivo 5% de daño de rotura de guardia infligido 5% de la cantidad... y super recuperación 5% de la cantidad de peso recuperada con los objetos de combate Vale, esto me interesa Esto de momento no puedo Esto lo vamos a aprender también Creo que de las 4 solo puedo ponerme 3 Pero venga, ahora mismo tenemos bastantes orbes que he ido consiguiendo Kamehameha lo podemos subir al 2 Y lo podemos subir al 3 Vale, y podemos aprender el super kamehameha El super kamehameha Vale, ahora veremos... ahora echaremos un ojo a eso El golpe meteórico lo podemos subir Como bueno Ah, vale, 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 que tengo que subir el de arriba todavía Vale, golpe por ahora al 3 Ahí está Y ahora sí podemos subir el golpe meteórico Vale Bien Por aquí, voy a acercarme para verlo mejor ¿Esto qué era? Esto es el Kaioken, ¿puedo subir el Kaioken? Venga, vale Subimos el Kaioken Esto es el ráfago de energía consecutiva Kamehameha Kamehameha El super kamehameha que podemos aprender Vale, ¿esto qué es? Ataque impactante también lo podemos aprender Nivel de combo Vale, si aprendemos el ataque impactante podemos subir el nivel de combo El nivel de combo sabéis que está muy bien De hecho con Sonoma lo tenemos, ¿no? Y hemos visto que es bastante útil ¿Cuánto me cuesta esto? 700 Es que Goku gasta de los orbes rojos Y de los orbes rojos no es que tengamos demasiados No es que tengamos demasiados A ver Vamos a buscar una zona de entrenamiento Ya vamos a pasar media hora No sé si dejar el episodio por aquí o seguir un poco Aquí está la zona donde hemos aterrizado nosotros Y aquí tenemos una zona de entrenamiento No estamos lejos de aquí Voy a marcarla A ver La tenemos por aquí Voy a ver al menos ¿Qué necesitamos? A ver, por favor Es en esta dirección Vamos a ver al menos qué necesitamos Y... Y si es mucha locura hacerlo Intentarlo ahora o no A ver, podemos aprender ataque impactante ¿Esto qué? Vale, todavía no... Tengo que hacer alguna mejora para poder aprender esto Vale, son Goku el 30, son Goku el 30, son Goku el 30 Ni haber recomendado 30 Ni haber recomendado 30 yo creo que podemos hacerlo Bueno, vamos a intentarlo una vez Si no lo consigo Pues ya lo intentaremos un poco más adelante Vale, llevo tiempo sin luchar con Goku Eh... No sé qué... Vale, esto es un problema tío Estos son 3 Tío Dame paz Tío Eh... ¿Qué tenemos? Tenemos el Kamehameha del Triangula A ver, es que... Contra uno solo lo puedo hacer seguro Contra tres... Pues no lo sé, porque si me van a estar tirando Kamehameha Si me van a estar atacando los otros Mientras golpeo a uno, pues... Si es que claro, si es que... Esto es complicado Venga Vale Tengo que hacer un combate muy bueno para poder ganar esto, eh A ver... Vale, 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 vale Aquí hemos calentado bastante No tengo... No tengo K, tío Pero el Kamehameha... Parece que no No puedo perder tiempo poniéndome a cargar aquí Vale, vale, vale Le hemos hecho una ruptura, eh Este va a caer Vale, este... Este va a caer Vale Uno cae Y tengo 150.000 de vida Vale, empecemos con otro Están los tres al 30 Así que... No tengo... Preferencia por uno o por otro, ¿no? Si hubiese alguno de nivel más bajo Iría por el de nivel más bajo, ¿no? Para... Valarlo cuanto antes Vale Bien, yo creo que... Creo que puedo hacerlo, eh Creo que puedo hacerlo, podemos aprender el Kamehameha ¿Verdad que...? Creo que va a ser un ataque bastante interesante Vale, no he dado, tío No he dado, tendría que haber guardado aquí para el Kamehameha Que a la hora de combinarlo va a ser mucho más fácil que un gol físico Vale 65.000... Yo creo que lo tenemos, eh Yo creo que lo tenemos, porque... A ver, a ver, a ver A ver que me está atacando el otro Deja en paz Vale Eh... Vale, yo creo que lo tenemos, eh Joder, tío ¿Me vas a cortar cuando estoy haciendo un Kamehameha, tío? Me toque los huevos, anda Me toque los huevos, tío Vale Ahí tenemos eso Vale, está ya con la última barra 20.000 de vida Por favor, tío, por favor Deja de tirarme Kamehameha mientras estoy matando al otro Vale, hacemos ruptura esta también Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vale Creo que es interesante, muy interesante, conseguir este Kamehameha Porque Ya lo hemos visto con el Kamehameha Que la mejora es bastante grande Por eso que... Yo creo que es bastante... Bueno Hacer esto Vale, tengo 40.000 de vida 40.000 de vida, ahora tengo que aguantar a este ¿Lo conseguiremos? Pues a ver, yo creo que sí Pero... No sé, igual he empezado ahora a tirarme 100.000 Kamehameha Y... Y me los metes justo cuando estoy atacando cuerpo a cuerpo Y no puedo cubrirme y... Y espero que no sea así Espero que no sea así, pero... Nunca se sabe Vale, ojo que viene Vale, estamos aguantando, estamos aguantando bien Estamos aguantando bien con esta poquita vida que tenemos Y esto... Esto se viene, eh Se viene Super Kamehameha Esto va a ser ya... La hostia Nos va a venir bien para reventar a Rekum A Rekum y a los que quedan Que no son pocos ¿A quién le ven? Y ya habéis visto que el Super Kamehameha Si no lo habéis visto, os lo digo No se va a poder mejorar hasta la sala de los andraidos Así que... Bien Es un ataque que nos va a durar bastante tiempo Vale, 4500 Hasta luego, crack Bien, tío, ahí lo tenemos Bien Bien, tío, bien Tenemos el Super Kamehameha Ataque que va a ser bastante mejor que el que teníamos Ahora tenemos también por aquí el ataque impactante ¿Podríamos hacerlo? Si... Podríamos conseguirlo Quizá en este episodio no es el momento Pero para el siguiente... ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar conseguir ese nuevo ataque? Aquí vamos a poner el Super Kamehameha ya Y... Vamos a ver ¿Puedo mejorarlo? Bueno, habíamos visto antes que no, pero... Ahí lo veis que hay que... Hay que completar la saga de los andraidos antes Y haciendo esta mejora Puedo desbloquear estos dos nuevos ataques Vale Que son el piedra, papel o tijeras Pero sacando papel en vez de piedra Y aquí sacando tijeras Vale, y después el ataque impactante Nos va a permitir subir también lo del nivel de combo Que esto también es muy interesante Por eso el ataque impactante realmente hay que hacerlo ¿En este episodio? A ver, en este episodio creo que no Pero hay que hacerlo Y yo lo que tengo que hacer ahora es recuperar la salud, tío Ahora mismo lo que tengo que hacer es recuperar la salud, eh Pero claramente, vaya A ver... Por aquí debería haber alguna hoguera o algo, ¿no? Para... Para recuperar la salud, tío A ver, ¿hay hogueras por aquí? ¿Esto es una hoguera? ¿Qué es esto? No, esto no es una hoguera No, esto no es una hoguera Pero necesito una hoguera, en serio Para comer Hay una zona de pesca por aquí Quizá debería dejar el episodio por aquí Buscar esto fuera de cámaras Quizá Sí, quizá Vamos a dejar este episodio por aquí Estoy tieso, ¿verdad? Estoy tiesísimo Vale, eh... Vamos a dejar este... Sí, venga, vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós